Un problema de salud impresionante para nosotros, permanentemente tiran basura. Llega un momento que cubre la mitad de la calle, esto durante todo el año, no hay día que no podamos tener un poco de salud en este sentido. En verano hay circulación de todo tipo de alimaña, diríamos, más allá de las moscas, ratas, cucarachas. Hemos hecho, no denuncias, pero sí informes, estamos pidiendo que se dé una solución a esta problemática y la única respuesta que tenemos es que mandan vehículos para limpieza y a la hora que se retira el vehículo, empieza de nuevo a juntarse mugre. Esto es histórico, esto no es de una gestión, esto es algo que no lo podemos encontrar, una solución. No sabemos si es competencia municipal, si es una competencia privada, pero es algo que entre todos tenemos que darle una solución porque es primero la salud, segundo la imagen de una institución de salud que se ve comprometida con esta inmundicia. Diríamos que es un reservorio de todo tipo de desperdicios, tanto de la construcción, de la cocina, de restaurantes de locales, resto de ropa. El otro día había un acúmulo de zapatos, zapatillas, corte de poda de árboles, todo tipo de mugre que te puedes imaginar en esta cuadra es donde se deposita. ¿Y ustedes ya están cansados de hacer el reclamo a la autoridad pertinente y que no se les dé una solución definitiva? No solamente cansados, sino van en contra, diríamos, de un estado de salud que nosotros le inculcamos a nuestros operarios pacientes. Y ven, diríamos, una acción inoportuna de la población y de todos aquellos que... Porque no le atribuyen únicamente a los carreros. Claro. Hay aquí actitudes que hacen a la población en general. Bien. En donde están, diríamos, en una actitud en contra de lo que es la salud, en contra de lo que es la higiene urbana, en contra de lo que es la visión de una ciudad que es pleno centro de esto prácticamente, y es un basural así, lo ha abierto dentro de la ciudad. Perfecto.